La 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 Chihuahua, Tahuía Todos tenemos La 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 Una estrella La 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 Una estrella La 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 De luz blanca Tú no has nacido amigo para estar triste La 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 Aunque llores en tu corazón La 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 Más que ti moquesos Pa moyo La 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 la, no es Chitipia, la la la, se citlali, la la la, se citlali, la la la, Chipa, Guatavia, todos tenemos la la la, una estrella, la la la, una estrella, la la la, de luz blanca, tú no has nacido amigo para estar triste, la 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 la, aunque llores en tu corazón, la 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 la. La 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video